Muy bien. Cierra los ojos y piensa en una flor. Mira sus contornos, sus curvas. Ahora quiero que te la imagines cambiando, moviéndose hacia atrás, volviendo a su brote. Quiero que pienses en ese capullo sin abrir. Míralo como un todo y en silencio repite estas frases. Que seas libre del sufrimiento, que estés a salvo del miedo, que conozcas la paz y la alegría. ¡Suscríbete al canal!